¿Cuántas personas habrán sido recibidas por Chela en la ciudad de Las Varillas? Así que seguramente si hoy nos están escuchando, cuando ustedes divulguen esta conferencia de prensa, seguramente la van a tener muy presente. El tema que hoy nos convoca sí es la salud, y cuando uno habla de salud, lo primero que se imagina es el Hospital Municipal Doctor Diego Montoya, y la verdad que es un gigante. El Hospital Doctor Diego Montoya, con 30 profesionales, 20 especialidades, 14 enfermeras, y muchas más personas que trabajan en cocina y maestranza, hacen que sea un verdadero equipo de trabajo y los resultados están a la vista. La verdad que este hospital se mantiene a través de la calidad humana de sus profesionales, y por supuesto que también se tiene que manejar con recursos, y muchos de los recursos con los que se mantiene y se conservan las condiciones que ustedes ven, es porque realizamos una ordenada y transparente administración de los fondos, no solamente de los que llegan de la provincia, que no son suficientes, sino de los que realizan permanentemente los ciudadanos de las varillas. Y al hablar de salud, lo que se busca es actuar desde una perspectiva integral sobre los factores que inciden, no solamente en los individuos, sino también en las organizaciones y el territorio, y que se convierten en determinantes y condicionantes de la salud sobre los que debemos actuar de tal manera de poder conseguir una población sana. La verdad que no hay posibilidad de crecimiento en una ciudad si su población no es sana. Y vemos a diario, sobre todo los profesionales y este equipo del hospital, que recurren muchísimas personas de manera individual, acompañados por su familia buscando una solución a su problema de salud a este hospital. La Municipalidad de las Varillas está incluida en un programa nacional de municipios y comunidades saludables que agrupa estos determinantes y condicionantes de la salud en cuatro grupos. Uno de ellos es modo de vida, el otro es lo ambiental, el otro es el socio económico, y el cuarto es el de servicios y sistema de salud. Y en esta oportunidad, quienes más acompañan los anuncios que van a realizar están incluidos dentro de este cuarto grupo. Así que reitero mi agradecimiento por la presencia y ahora sí, para el desarrollo de cada uno de los puntos, les voy a ceder las palabras a quienes hoy me acompañan. Muchas gracias. Gracias.